Una oportunidad, haz que cuente, mi corazón está latiendo fuerte, hay un fuego en mi alma, tienes que echarle ganas. El tiempo es ahora, es ya, sin miedo vamos a jugar, las buenas o las malas, es todo o nada. Teo, beside me, not beyond me, share this fight, this game, this life, oh this is how I dream, together we rise, together side by side, no stop until we see the main and lies. So, vamos, 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 yeah. Vamos, 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 yeah. Vamos, vamos, vamos Esta lucha, este juego es nuestro sueño Siempre unidas, luchamos tú y yo No pares hasta que puedas triunfar Solo vamos, 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 yeah Vamos, 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 yeah Vamos, 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 oh, oh Vamos, 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 yeah Vamos, 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 yeah Vamos, 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 oh, oh Vamos, equipo Sígueme, sígueme Vamos, sonidos, vamos Vamos, uno, dos, tres Dale play ball, si te caes te levantas Yo voy a ti, baby, tú eres la que mandas Es tu bandera, es la Morgana Vamos que vamos